Mientras tanto, esto también que les platicaba al inicio del programa, una madre en compañía de sus tres hijas fue asaltada en calles de la colonia San Sebastián, todo esto en León, Guanajuato. Cuando iba a dejarlas a la escuela, una cámara de seguridad captó este momento cuando un hombre abordó una motocicleta, las intercepta y las acorrala a esta mujer y a sus hijas para despojarla de sus pertenencias. Sin embargo, horas más tarde, las autoridades del Estado informaron que el presunto responsable fue identificado como Oscar Saúl, de 23 años, y afortunadamente, este individuo, esta rata, ya está tras las rejas.